¡Hola amigos! Bienvenidos a una receta más. Bueno, hoy vamos a hacer unas deliciosas tortitas de carne deshebrada de res. Y estas las vamos a preparar en una salsita roja muy rica. Y pues lleva poquitos ingredientes y son muy fáciles de preparar. Así es que vamos a comenzar con los ingredientes. Bueno, para estas tortitas de carne deshebrada vamos a necesitar la carne de res. Aquí tengo 600 gramos de carne para deshebrar. Ustedes vayan a la carnicería y ahí pidan a su carnicero carne deshebrada. Ellos ya van a saber qué tipo de carne es la que les van a dar. También tengo por acá, esto va a ser para poner a cocer nuestra carne. Es media cebolla, tres dientes de ajo, son tres hojitas de laurel. Aquí tengo sal al gusto. Para la salsa voy a necesitar cuatro jitomates. Estos son medianones, o sea, son de tamaño mediano. Necesitamos también dos chiles guajillo, que serían estos, larguitos, más grandes. Seis chiles de árbol. Dos moritas. Un cuartito de cebolla. Tres dientes de ajo. Y media cucharadita de orégano. Y para hacer las tortitas necesitaremos de tres a cuatro huevos. Allá ustedes van a ir viendo, dependiendo de su carne, que la carne se hace muy poquita, se reduce. Sí, se llevan tres o cuatro huevos según su tamaño. Y necesitaremos también aceite, aceite para freír. Esos son todos los ingredientes, así es que comencemos con la receta. Miren, yo mi carne la voy a cocer aquí en la olla express, para que sea más rápido. Entonces voy a poner, ya puse agua a calentar previamente. Y eso es que ya voy a ir agregándole la carne, miren. Vamos a poner la carne en esta agua que ya está caliente. Y le agregamos también la cebolla, los dientes de ajo, las hojitas de laurel. Y la sal al gusto. Yo la voy a dejar aquí que empiece a hervir el agua y que empiece a sacar esa espuma para quitarle todas esas impurezas de la carne. Y ya cuando se las haya quitado, ya voy a tapar la olla. Cuando empiece la olla ya a oírse el sonidito que empieza como a bailar la válvula, pues la voy a dejar por una media hora aproximadamente. Recuerden que el agua pues no debe de llegar muy arriba. Yo la verdad, por la cantidad de carne que es, llega el agua aproximadamente a la mitad de la olla. Entonces cuando empiece a sonar la válvula, le vamos a bajar la flama a una flama media baja. Más bajita que nada. Y ahí ya la dejamos por media hora. Entonces vamos a dejar que se cueza bien esta carne. Y ahorita nos ganes. Bueno, ahora vamos a ir preparando esta salsita roja. Vamos a comenzar a poner en una olla con agua caliente los jitomates. Los chiles guajillo. La cebolla. Los tres dientes de ajo. Los seis chiles de árbol. Y los dos molita. Nada más vamos a dejar el orera. Este lo reservamos porque se lo vamos a agregar ya cuando vayamos a licuarla. Entonces aquí vamos a dejar hirviendo esto hasta que todo esté suavecito, ¿no? En los jitomates y los chiles. Bien, aquí ya está todo muy bien cocidito. Todos estos ingredientes para la salsita roja. Así es que ahorita pues ya vamos al licuerto. Y si gustan lo pueden colar o así lo pueden agregar a sus tortitas. Ahorita que licuemos todos estos ingredientes le vamos a agregar ya nada más un poquito de sal y la media cucharada de orégano. Miren, aquí estuvo la carne. Ya la desobré también. Y pues ya separe las claras de las yemas para empezar a hacer el capeado para las tortitas. Bueno, ahora vamos a comenzar a batir este huevo para las tortitas de carne. Vamos a comenzar con las claras. Las vamos a batir a punto de turrón. Y después le vamos a agregar las yemas. Bueno, ahora sí vamos a agregar toda esta carne y la vamos a revolver bien con el huevo. Bueno, aquí incorporamos muy bien la carne con el huevo. Así es que vamos a comenzar a hacer nuestras tortitas de carne. Bueno, en una sartén vamos a comenzar a poner un poco de aceite. Y lo vamos a dejar aquí que se caliente. Así bastante para comenzar a hacer nuestras tortitas. Bueno, aquí ya está bien caliente el sartén. Así es que vamos a agarrar una cucharada así de la carne. Y vamos a hacer varias tortitas. Aquí ya está, ya está. Y ya está, ya está. Ya está. Y ya está. Miren aquí están las tortitas Salieron 9 de muy buen tamaño Con 600 gramos de carne para deshebrar Ahora vamos a prepararlas ya con su salsita Para que ya queden listas Yo aquí en esta cazuela Puse un poco de aceite Y ahorita aquí voy a vaciar la salsa Ya nada más la voy a sazonar Con un poquito de consomé de pollo en polvo Y le voy a agregar un poquitito De comino en polvo también Es opcional, si a ustedes les gusta Si no, pues lo pueden omiter Y le voy a agregar tantito caldo De la cocción de la carne O sea, caldo de res Miren aquí ya tiene 5 minutos Hirviendo la salsita Así es que ya le vamos a agregar Todas las tortitas de carne Ya las dejamos ahí por otros 5 minutos Que hiervan Y ya estarían listas Miren y así es como nos quedaron Estas deliciosas tortitas de carne Deshebrada de res En salsita roja Yo las acompañé aquí con un arrocito poblano Y pues las pueden acompañar Con los frijolitos también O con lo que más se les antoje Espero les haya gustado esta receta Recuerden que los ingredientes Los dejo en la descripción del video Y nos vemos para la próxima Cuídense Adiós